¡Ey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo ven? Hoy les traigo un nuevo video de experiencia fácil, rápida y que es esta. Esta es instantánea, si quieren experiencia de FK pueden ir a verse el video que publiqué hace, bueno, hoy. Así que el código estará en tu pantalla una vez donde estamos en el mapa, pero también estará en la descripción por si simplemente quieres suscribirte. También te recomiendo que te suscribas. Si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias por clicar en el video, en verdad ayudas muchísimo al canal. Y te recomiendo que te suscribas porque una vez que lleguemos a los mil suscriptores estaré haciendo un sorteo de unas skins o unos pases de batalla a ciertas personas que estén suscritas y si eso no te llama la atención, también tal vez te llame la atención ser el primero de todos tus amigos en ser el nivel 100 en esta nueva temporada. En este canal estoy subiendo dos videos mínimos, dos videos por lo menos al día de los mejores glitches de experiencia que puede encontrar. Así que si eso te interesa te recomiendo que te suscribas y no voy a perder nada más de este tiempo y comencemos. Una vez que les cargue el mapa, que a mí no me ha cargado, ahí está, aparecerán en esta caja de madera y simplemente tienen que esperar 10 minutos si quieren la mayor cantidad de experiencia. Lo pueden hacer instantáneo pero yo prefiero esperar 10 minutos o en este caso 11 que es lo que pide el mapa. Si no entiendes por qué, mientras más tiempo esperas mejor es la experiencia que recibes pero yo considero de 10 minutos a 15 ser la mejor cantidad de tiempo de esperar porque uno no espera tanto y consigue la mejor cantidad de experiencia. Así que esperaré los 11 minutos y regreso con ustedes. Bueno gente, ya me esperé los 11 minutos así que comencemos. Lo primero que haré es conseguirme este grappler solo para poder moverme y el primer botón estará justo en esta rampa. Si se dan cuenta, del lado de donde venimos tenemos que caer en el lado izquierdo y simplemente aquí tenemos que construir dos rampas, volteamos para atrás y construimos tres pisos y justo aquí encontrarán el primer botón, como les digo, todos estos botones son muy fáciles de conseguir y no les tomará nada de tiempo aparte del tiempo que les tomo esperar pero eso en verdad no importa. Así que ahí está el primer botón, el segundo está justo, si se dan cuenta ahí está la cabina donde nos podemos cambiar, aquí está la cabina donde nos podemos cambiar de esquina. Si vamos hacia la derecha, tenemos que contar, podemos construir una pirámide en la esquina y justo en el de a la par construimos cinco pisos hacia adelante, así que dos, tres, cuatro y cinco. Aquí encontraremos el siguiente botón. Una vez que lo presionamos nos teletransportará a este cuarto y tenemos que buscar este skin donde si nuevamente la presionamos nos dará y nos teletransportará de regreso y nos empezará a dar experiencia. El siguiente estará justo detrás de este mapa, si se dan cuenta solo hay una foto de un mapa en toda esta arena, entonces si nuevamente construimos un piso atrás y justo aquí encontraremos el siguiente botón. Una vez que lo presionemos nos teletransportará a regreso y empezaremos a ganar más experiencia. Y ahora para el último simplemente tenemos que ir justamente otra vez al mismo lugar. Pero esta vez tenemos que construir una escalera justo así, entonces tenemos que construir cuatro escaleras detrás del mapa, así que uno, dos, tres, cuatro. Tenemos que construir cuatro suelos hacia la derecha contando este, así que uno, dos, tres y cuatro. Pero construimos otro más a la derecha, justo aquí. Y si se darán cuenta, justo aquí encontrarán el siguiente botón. Pero como les digo, este mapa es muy fácil, muy sencillo y no les tomará nada de tiempo. Así que lo presionan, nos teletransportará de regreso y en verdad eso es todo lo que tenemos que hacer. Si les gustó el video, por favor consideren suscribirse, dejar su like y comentar abajo qué les pareció el video, que en verdad ayuda muchísimo al canal. Y en verdad, aunque no les parezca, solo un comentario, en verdad ayuda muchísimo al canal. También si quieres compartir con tus amigos para que el sorteo pase mucho más rápido, te lo recomiendo. Si quieres formar parte del sorteo, te recomiendo que te suscribes. Y si quieres videos como estos para ser el primero de tus amigos en llegar al nivel 100, te recomiendo que te suscribas. Así que, espero verte a la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!